Desde el 4 de octubre del año 2000, la Delegación de Museos trabaja con el legado de Juan Mesa en su conjunto, lo que posibilita que a finales de febrero se abra la exposición que recreará la conocida como Cuadra de Juan Mesa. Ante sala de dicha exposición es el anuncio de la catalogación de las piezas fonográficas, que según ha informado el concejal Alfonso Escuadra, son 1.439 en diferentes soportes y distintos estilos, aunque priman el flamenco y la copla. Está compuesto por material sonoro en diferentes soportes, hay en discos de vinilo, hay en discos de pizarras, los hay en cintas de grabadoras antiguas, los hay en cintas de casete, etc. De una colección, como digo, que abarca, en total son 1.439 piezas, cuya cronología va desde 1918 a 1994 y que en orden de creciente por su número, pues están dedicadas fundamentalmente al flamenco, a la copla, también hay algo de ópera, algo de zarzuela, algo de música popular. Todas estas piezas, convenientemente inventariadas, forman parte ya del archivo municipal Francisco Tornai para ser consultadas. Asimismo, Escuadra ha anunciado la intención de firmar un convenio con la peña flamenca para digitalizar estas grabaciones que en el nuevo formato quedarían depositadas en la peña. En primer lugar, ponerle un soporte más manejable y que hubiese esa copia, sobre todo de aspecto del flamenco, que es lo que le interesa especialmente a la peña, en la sede de la peña. Y como la colaboración no solamente iba, arranca en esto, pero no se iba a limitar a esto, sino también hay multitud de fotografías que por las personas que aparecen y por la especial significación que tienen en el ámbito de una peña que gira alrededor del flamenco y del estudio del flamenco tiene, puede ubicarlo dentro también de ese convenio, así como obviamente las...